¡Buenos días! Estos intentos de vlog más Que no sé si serán vlog más Pero mientras tanto se llamarán vlog más Y haré todos los que pueda Mientras pueda, ¿ok? Entonces, aunque esta semana tengo unos días bien complicados Incluso para grabar vlogs Pero bueno, me levanté Hice un batido de protección Porque honestamente No quería hacer desayuno No creo que Tengo el tiempo Bueno, no es que no tengo el tiempo No tengo el deseo de hacer desayuno Entonces no hice desayuno, me hice solamente el batido Y ya, igual Voy a comer pronto El batido fue como para aguantar un ratito Porque ya había hecho de comer Y solamente me tocó calentar Pero primero tengo que bañar a Ana Porque está fea, vengan a verla A Ana, está bien fea Ve Está fea, está sucia, está peluga Entonces necesita que hagamos algo por ella Vamos a hacer algo por ella Pero a ella le gusta Que la bañen con agua caliente Así que bueno, vamos a bañarla con agua tibia Agua caliente, no No es que la voy a pelar como un pollo Agua tibia, agua tibia Y bueno, mientras Se calienta el agua Voy a pasar la aspiradora Un poquito porque es necesario Y cuando yo prendo la aspiradora La Ana se pone a ladrar Así que Tendré que dejarla en el estudio Porque se pone histérica Histérica Se pone a ladrar No es como miedo No, no es miedo Pero yo conozco cuando ella tiene miedo Es como jugando ahí con la aspiradora No sé por qué Pero bueno Vamos a pasar esta aspiradora de un pronto Alana decidió Que va a comer Así que se quedó tranquilo Bueno, ya no Pero puedo pasar la aspiradora calvó a ver Terminé de pasar la aspiradora Lo que voy a hacer ahora Es pasar un paño en el piso Solamente un paño Porque está limpio Como para No sé Refrescar el piso Si quieren Y nada Ya con un pañito El piso queda bastante bien Ahora lo que voy a hacer es Ir a bañar a Lana Mis uñas todavía están aquí Voy a ir a bañar a Lana Y aunque no lo creo A Lana ama bañarse Ella está desesperada Porque ya sabe ya que se va a bañar Esperando que yo abra la puerta del baño Para que la bañe rápido O sea Se va a meter a la ducha Ahí está Lo que ella hace es que va corriendo Y se mete a la ducha A esperar que yo la baño A ella le encanta Les digo Le encanta el agua Entonces ahí Ahí yo me espero Entonces hay que buscar su toallita Para bañarla Y cerrar la puerta Porque si no sale corriendo Y moja todo el piso Que ya se que Entonces déjenme ir por su toalla Y bueno Quería traerlos conmigo A bañarla Pero no hay forma Ay hombre Esperando su agüita No hay forma No tengo donde ponerla Bueno Tengo ahora que buscar Ni no sé Más o menos Ahí Estoy muy mal puesta Mi pobre cámara Lo que yo hago con ustedes Pero vamos a dejarla ahí El agua está muy caliente Así que le estoy Enfriando con algo Para el día Ok Ya Tenemos el agua Perfecta Así Ya no es perfecto No Ya se la abrió Entonces Ok No Déjame ver el agua Ahí Cuidado Entonces yo lo que hago Primero que le cojo el cuerpo La cabeza se la supe de mucho Tenemos que lavarle el cuerpo Que lo que vamos a tener Con cuidado con las heridas Entonces por eso Le pongo la cabeza Para definir Sobre todo los yorkins Sufre mucho la inspección En los oídos De hecho ya tiene tratamiento Y todo lo que parece Tengo que poner Unas gotas en los oídos Y esto es de bañarla Ok Ya humedecí Ahora voy a hacer el shampoo ¿Cómo es que? Bueno tranquila Que ya se queda Ella no va a dar el pelo La cama Ella tiene un shampoo Otro Que este El veterinario me dijo Que la tengo que bañar Y se lo dejo en las patas Y se lo puedo dejar Entonces voy a hacer Otras cosas Porque ella tiende A comerse las patas Entonces como un círculo ansioso Se come las patas La saliva tiene bacterias Y viene la picazón Por la misma saliva Entonces tengo que ponerse En las patas Que la colita lo está haciendo Entonces lo pongo ahí Y ya dejo un ratito La cara es un poquito Más complicado Pero se logra Y ya Mi ratoncito está lista Ahora hay que secarla Y pegarla Y ya está luego que por salir Pero tengo que sacarle El exceso de agua primero Porque alma Un mojadero allá afuera Ya que se libre también Se pone loca Eso es lo que sucede después No le gusta el secador de cabello Yo lo que hago es que Se lo paso en el cuerpo Y le tengo que dejar La cara casi mojada Porque no le gusta Ahora toca lavar sábanas Y Poner sábanas nuevas En la cama Pero mientras Tengo que lavar Las que están también Bueno, tengo unas blancas Nuevas Pero no sé si ponerlas Estoy más con poner Estas grises O quizás esta Que me gusta Bueno, voy a poner las grises No me voy a complicar Voy a poner esto Con rosado Ahí está la cama Lista y tendida Terminó más siendo gris Con coral Eso es como Coral más que rosado Entonces sí Así quedó Mucho mejor que antes Estaba R-ri-valde Bueno, creo que no se las mostré Se me pasó Mostrárselas Pero bueno Ahora me voy a dar un baño Porque Solamente pasar el paño En el piso Tender la cama Poner a lavar Lavar a lavar Y ya estoy sudando Tengo hambre Pero un hambre Salvaje No sé si como algo aquí O como donde mi mamá Porque voy a ir donde mi mamá De aún pronto Ya me bañé Por cierto Obvio Creo que es evidente Entonces voy a ponerme Algo en la cara Puse un cero Y lo dejé que se absorba Pero no me he puesto El humectante Estoy usando la de Inís Friken Miren ya casi Esta es mi segunda Y miren como está Me encanta esta Cuello Mi amor Porque aunque uno no lo Saque en los videos Eso A veces por rápido No hay que olvidar el cuello Porque luego Se envejece el cuello O sea La cara Perfecta Y el cuello La crema de ojos Ya tengo Voy a retocarme las cejas Porque ya me había Pasado un poco de lápiz Entonces voy a usar Mi lápiz de pony De en el tono Deep brown Que es lo único Que estoy usando Para darme color En la semana Me gustan las cejas naturales Lo más posible Que no se vea demasiado marcado Digo en la semana No es domingo Estoy grabando un domingo Pero me refiero A cuando no hago videos Cuando estoy así En plan relax A Lana la tengo que peinar Porque está todo enredado A ella se le ondule Un poquito el pelo Luego se le pone el ácido Cuando la pein Un poquito más No me pongo mucho maquillaje Un poquito de corrector Como para completar Y uso uno ligero Que casi me cubre O sea, cubre Pero no tanto Este es el de Cover El Clean Fresh Puede que a veces Aplico un polvito base Como el de Mar Pero en esta ocasión No Voy a usar el bronzer Que le saque El medido de favoritos De Covergirl Tiene como una iluminacióncita Ligera Por eso me gusta Y si quiero un poquito más De color Con los dedos Así Y le doy ese toquecito Bronceado En el parpa Y ya Y ahora sí Máscara de pestañas Eso sí No puede faltar Me pongo una o dos capas Como utilizo Como utilizo la Verda en sex Y me funciona muy bien Generalmente Me pongo una sola capa Ahí está mi look Para que el rostro Se vea así Como un poquito más Bonito Tengo un conjunto puesto Tengo este top Que es DJ's Style Que se los había mostrado Pero tengo un conjunto puesto O sea Estos pantalones Tipo jogger Este topcito Que les dije que es Para mí es como imprescindible Porque son súper básicos Este tipo de top Por eso Porque te los puedes poner Debajo de Cualquier cosa Entonces Tengo por acá Lo que es la suerita La suerita del Pantalón Que igual Puede que ni me la ponga El conjunto Súper cómodo Está rizada Ay pero está tan rica Y tan limpia Miren Es rizada Como su mami Uy Es súper rizado Como su mami Uy Tendría tan limpia Está tan rica Ella sabe que está rica Uy A mí le encanta Que lo carguen así Dios Vamos a ver Qué hacemos con esta ñiñi Ok 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 Tengo un desastre Ignórenlo Lo que sí Están las gomitas De Alan aquí Se las pongo doble Porque es que No es que esto sea Tarea fácil Aunque ella está muy quieta Que ella Se mueve muchísimo Quiere coger una tarjeta Que hay Una Un ticket De mi blusa De la blusa Que me acabo de poner Está como rosado esto No sé por qué Ay que bien Se está portando No me puedo creer Se le va a hacer Su colita Pero la colita Se le va de lado Últimamente Yo se la hago mal Me parece Ok Ahora Que tenemos colita Si ella me dejara Quitarle esos cabellos De los ojos Con una tijera Fue un éxito Pero ella no me deja Últimamente O sea Necesito como otra persona Para agarrarla bien Bueno Ese pelo No me va a dejar quitárselo O sea Estoy tratando Y no me deja Pero por medio Tiene una colita Y es decente Y está limpia Y no huele a caca Con de todo Y este es el outfit De hoy Tenis Joggers Este cosito Y me dejé La suerita Me la dejé ahí arriba Pero bueno Si Súper cómoda Y me voy A pasar Lo que queda Del día Mientras se puede Estar afuera Con mi mamá Un ratito Y ya nos veríamos Más tarde Mami y sus matas Miren toda la mata Que tiene mami En el balcón Plantas Porque uno dice matas Pero no son matas Son plantas Ok Miren toda la que tiene mami Y yo una sola Y se me muere Muertecita La última me duró meses Y ya está muerta Yo la quité de mi casa Ella le estaba echando agua A estas Pero de verdad Yo no sé como Si ella vive echando la agua Incluso Tiene algunas así Como mezcladas Miren todas las que tiene ahí Son todas diferentes Así Una con otra Y tan viva Y siempre viva Y tienen años Ella vive transplantando Moviendo una De un lugar a otra Por ahí hay otra Que miren que grande Y bonita Que se vería bonita En mi casa Pero se va a morir Y esta por ejemplo Bueno no esa Esa era la que yo tenía Pero esa por ejemplo Está bien chulita ¿Qué es lo que tú le haces A la planta? Ah Sí La limpia y la cuida La limpia y la cuida Y le habla Y le da cariño Besito Besito y cariño Ay Dios mío De verdad Y a Lana La tenemos por aquí Siendo ella Despeinadilla Porque se despeinó Siéntate Muestra que tú tienes educación Le picaba al trasero Pero antes de pegar al trasero Tiene educación Good girl Siéntate Siéntate Stay Stay Siéntate 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 Ven Vámonos Vámonos Que van a ser las 7 Nos meten presos Nos quedamos presas Después amanecemos La cárcel Tú y yo Mira que vaya ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ay Jugando mal Algo así Y entonces ¿Por qué el bote flota? Ah la espada ahora La espada vuela ¿Por qué él está en el aire con la espada? Me gusta volar Ah tú estás volando Está volando Sí ¿Y para qué tú vuelas? ¿Qué tú haces después? Bájame Si no quiero bajar Ah ¿Y para dónde tú vas? Para mi cueva Ah Tú te vas buscando Tu cueva El día entero en eso Y esta también El día entero en eso Soy de verdad Yo digo que ya tiene mamitis Un problema psicológico De estar pegada de mí Pero una cosa ¿Qué tú me ha preguntado? ¿Para dónde tú vas a mandar ese video? Lo voy a poner en YouTube Serás famosa Todos te conocerán Por jugar Minecraft Que no es Minecraft Minecraft Ay Dios Estarás en YouTube Tú te vayas A ver tú mismo Sí Acabo de llegar a la casa Y la verdad Este fin de semana Porté malísimo Comí mucha porquería Y de todo Y mañana no tengo que poner las pilas Pero hoy mi amor Voy a comer esto Porque si no se va a dañar Me quedó un pedacito De bizcocho de coco Es un horneado de coco Coco al horno Eso mismo Entonces Si no me lo como Se va a dañar Y no se puede desperdiciar La comida tampoco Así que me lo voy a comer Esta semana comí Creo que fue el viernes Comí pizza O fue el jueves Que me comí la pizza Y bueno un desastre Me puse a deshacer Algunas cajitas Y como organizar Unos perfumes Que me habían llegado De dosier Ellos me estaban enviando Como dos perfumes Cada mes Y me puse a organizar Porque no me quedo con todos Me voy quedando Como con mis favoritos Y hay uno Que se llama Acqua di Gioia Algo así Y ese perfume Me lo acabo de poner Porque estaba viendo Si me quedo con él o no Y la verdad me gusta Es como cítrico Yo se los mostré Hace poquito Y me gusta Y otro que pensé Que me habían enviado Fue el Alien Pero el que me enviaron Fue el Ángel Que yo lo había guardado Déjenme les muestro Ahí están por el momento Los que me he quedado Me quedé con este Le voy poniendo El nombre De inspiración Para tener una idea De que huele Porque si me quedo Con el nombre Que le ponen ellos Pues no tengo idea Ese sería La inspiración De Mon Paris Me quedé con ese Flower Bomb Por supuesto Que lo amo También me quedé Con Ángel Mungler Me quedé con La Vie Evel Este El Alien Que lo acabo de poner Ahora Dior Huele súper rico Es uno de mis favoritos Ese de ahí Huele súper dulce Y Acqua Di Gioia Que lo estoy oliendo Ahora me encanta Ese La computadora Y esta computadora Y esta como de verdad Ay no O sea De verdad Paso trabajo Paso trabajo Está súper lento Se friza Y el peor es que ahora Se está frizando Y ni siquiera me dice Que está frizada Simplemente no hace nada Y me tengo que esperar Y pierdo muchísimo tiempo Y ahí estoy con este Este problema Pero sí En eso estoy ahora Porque es un poquito tarde Ya son las Bueno no es que es tarde Van a ser las 10 Faltan 15 Pero sí Hasta que no termine eso No empiezo a recoger Para acostarme No hice cena Porque no tengo hambre Me comí el bizcocho El horneado de coco Que no tenía que comérmelo A las 7 de la noche Pero Me lo comí Y honestamente No tengo hambre Así que sigo en esto No suelo luchar mucho O sea No suelo tener Los problemas que tuve hoy Para editar el video Dios mío Pero bueno Ya Este editado Ahora lo puse a guardar Para después dejarlo subiendo Mientras Voy al baño Me baño Me aplico mi rutina de piel Me peino Y después Lo pongo a subir Y me duermo Porque mañana tengo que Entrenar Y no me gusta acostarme muy tarde Cuando me toca entrenar Me toca entrenar Un poquito temprano Para compensar un poquito El desastre que hice Desde el jueves Hasta Hasta el domingo Que fue jueves Viernes a domingo Ok Ok Bueno Pero nada De eso se trata la vida De un balance Un balance No el desequilibrio Que hice esta semana Pero si voy a Quitarme toda esta ropa Miren esta niña Ella se la pasa así Ella se la pasa así Yo edito ella Ay Durmiendo Un bollito A veces no sé Ni dónde está la cabeza Ahora la veo Pero a veces Ni siquiera es Pero nada Esa ternurita Esa es mi compañía De todos los días Desde que me mueva Un segundo Voy a seguir corriendo Porque es la primera Que se va en la cama Nada Mientras mi video Se guarda Voy a lavarme la cara Estoy usando este jabón De Too Faced Que me llegó Miren como lo tengo Me gusta mucho Es bien gentil Con las pieles Hidratantes De la línea Hangover Que de hecho El fijador De esa línea Me gusta mucho Y también Estoy usando En mi rutina Esta crema Es para la noche Es también de Too Faced También de la línea Hangover Pero es específicamente Para la noche Deja la piel muy bonita Y estoy usando Este cepillo Para limpiarme la piel Que fue de hecho El que les comentaba En el video pasado Que me he comprado Este lo compré En YesStyle Tiene como el silicón Por acá Unos puntitos Y de el cepillo De ese lado Para limpiar Y exfoliar un poquito Estoy usando también Todavía mi crema De Ojo De Inistry Que ya no queda Está como que El último poquito Que queda Entonces sí Eso es lo que voy a hacer Hacerme mi rutina Desmaquillarme Y Tirarme en mi camita Que todavía está decente Pero sí Mis ricas sábanas Acabas de cambiar Tengo este refrescante Por cierto De sábanas Que lo amo Lo encontré Aquí En el super En el nacional Eso me lo hizo Alana Por cierto Ahorita la La cogí Cuando estaba donde mi mamá Y yo la agarré Y ya se volteó Y me aruñó Tres uñas ahí Entonces sí Eso acá me encanta Porque Que se usa Para las sábanas Para refrescar Y es como que Tiene un olorcito A daoni Huele a sábanas Limpias Cuando lo Lo aplicas Y no sé Si las lavaste Y ya tiene Tienen dos días Puesta Se lo pones Está súper chévere Rush recomendó Uno de esto Una vez en sus historias De hecho Por eso fue que lo compré Y porque lo vi Y me encantó la idea Y lo compré Y me encantó O sea de verdad Este no es el mismo Que ya recomiendo Ya recomiendo Uno que era como negro Pero este me gusta Huele súper bien Como que es suave el olor Pero bueno Eso sería todo por hoy Ya lo que voy a hacer Es bañarme Desmaquillarme Hacer mi rutina Con los productos Que les mostré Y eso sería todo Por el día de hoy Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias!